Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Stephanie, gracias por estar aquí, este video sí, es en español, no es en inglés y no me digan What? You speak Spanish? Porque, o sea, soy hispana, obvio que era un español Y sí, yo quise hacer este video para toda mi gente linda y preciosa y para mi mamá Entonces, si no sabes en español, disculpas, aprende, no, no te creas Sí, entonces este video va a ser en español, voy a hacer un video de un maquillaje bien bonito y lindo Y un maquillaje que puedes usar todos los días, porque hay veces mi mamá me llama y que Ay, es que quiero que hagas un maquillaje bien bonito, haz un maquillaje simple, no, no de tanto color Pues aquí está el video, madre mía, este es el video tuyo Entonces sí, vamos a comenzar este video, porque el tiempo se pierde, mija Y para comenzar, les quiero decir que mi español no es, no es al 100, no es al 100%, a veces sí se me aman las palabras o se me olvida Entonces, por favor, disculpas por eso, porque yo nada más hablo en español con mi mamá, mi papá y mi familia hispana Porque yo estoy casada con un güerillo y ese no sabe nada más que gracias, ¿verdad? Entonces, a veces sí se me va el español y a veces no sé cómo decirlo o cómo expresarme en español Tan bien como lo hago en inglés Entonces, haz disculpas Bueno, para comenzar, voy a usar Ay, ni tengo mis cosas preparadas, ni me preparé de nada Dije, déjame, déjame estar al frente de la cámara y empezar a hablar como si nada Soy bien perica Para comenzar me voy a poner esto, esto es una base, creo que es imprimación Imprimación de maquillaje, no, no estoy segura Pero te lo pones antes de ponerte la base Porque esto te va a ayudar que se pegue toda la base en tu carita bonita Entonces, eso es lo que voy a usar primero Y la mera verdad, me siento bien rara O sea, rara de hablar en español en frente de la cámara Porque no es raro yo hablar español Porque yo siempre he hablado español toda mi vida, es mi primer lenguaje Pero sí se siente un poco, un poco raro Y si lo hablo muy rápido, disculpas, porque como que, no sé Cuando yo hablo en inglés lo hablo más calmado y más Bueno, como que era súper rica y hablo bien rápido Pero en el español no sé por qué, lo hablo más rápido Más... no sé Díganme cómo voy porque necesito hablar el español más... mejor Bueno, para la base voy a usar Colourpop Ese es en el número 110 Y pónganse una base que le queden a su color Porque no son bolillas, no son güerillas tampoco Yo veo a veces unas hispanas que Tienen la base bien blanca y el pascoazo bien negro O sea... ¿Qué es eso? O sea, bien vergüenza te debe de dar, ¿no? No se creen Bueno, y ya así Se pongan la base Ay, necesito un espejo Estoy aquí nomás como mensa Ahí está Pónganse la base Yo estoy usando unas... Estoy usando una esponjilla de maquillaje Para ponerme la base Y estoy vestida como que si fuera verano Cuando todavía sea frío Es que ya quiero que sea verano Porque ya el frío ya me cayó mal Ya estoy harta Hoy Harta del frío Pero no Pero luego no quiero que venga el verano Porque todavía no tengo el cuerpazo ¿Verdad? O sea, denme el tiempo Ahí voy Ok, ya como tenemos la base Se ve tan bonita Y es nuestro color Vamos a ir con un corrector Para las áreas que son más oscuras O áreas que necesitan más... ¿Cómo dice? Mejorar Para mejorar más la cara Yo nomás pongo bien poquito Abajo de mis ojos Porque este corrector es bien... ¿Cómo dice? Claro Más claro de mi piel Y también voy a poner unos aquí En la base de mi nariz Y al frente de mi... Frente Ya se me olvidó el español Con la misma esponja A difuminar el corrector Yo creo que mi español Si está muy... Muy bien O sea, no es... No es peor O sea, puede ser peor ¿Verdad? Mi español puede ser peor Pero no... No lo es Nomás lo único que me falta Es más práctica Porque luego se me olvidan Las palabras O lo digo mal ¿Verdad? Lo pronuncio mal O sea, no soy como mi hermano Mi hermano Alex Él es una de esas personas Que le hablas en español Y él te habla en inglés Y hasta creo que mi hermano Se lo olvidó cuando habla en español Porque ya nunca lo escucho hablar en español Ok, ya pusimos el corrector Ahora vamos a ir con un polvito Hacer un polvito claro Y ponerlo en la base de toda la cara Es como que estás difumando toda la cara ¿Verdad? Lo dije bien Difumando Ay, Dios mío Tengo que hablar español más Para que no se me vaya Y que digan Wow, Stephanie sí sabe hablarlo muy bien Y no que digan Ay, es bien Acá con su Spanglish Ni sabe la wey Bueno Ya tenemos la... Ya Mira, te digo Que hablo muy rápido Y no digo las palabras bien Bueno Ya terminamos la base Nuestra carita se ve bien bonita Ahora vamos a ir con las cejas Y los ojos So, primero voy a hacer las cejas Y con las cejas Yo uso Este producto Que es de Benefit Cosmetics Y pues Así es como hago las cejas Ay, se me cayó Entonces vamos a ir con nuestras cejas Vamos a definarlas Y hacerlas bien bonitas Para que vean que sí tenemos ceja ¿Verdad? Y pues ¿A huevo? ¿Tenemos que hacerlo? Mi papá no le gusta que diga a huevo Porque él siempre dice No, no digas a huevo Es claro que sí O por supuesto ¿Verdad? Yo así O sea, no te escuchas bien Estás educada Se escucha bien como Como naca Pues, ¿Verdad? Entonces me da risa Porque yo siempre digo eso Y digo Bueno A huevo Voy a decir a huevo Primero de verdad Acabo de ir a la cocina Y agarro un huevo Para poder hacer eso No puedo decir a huevo Porque se escucha feo Y no me escucho Como una princesita Ni nada de eso Me escucho bien De esas del rancho Y pues No es nada malo Las que digan eso En el rancho Ni nada No es nada malo Obvio que Yo aquí lo estoy diciendo Que a huevo lo digo Pero sí Sí me acuerdo Que mi papá siempre decía Ay Así no se dice Bueno Tanto hablar Y sin maquillarme Primero lo que voy a usar Ay Se me cae el huevo Aquí lo dejé como mensa En la mesa Déjame Déjame ir a Ponerlo en la cocina Donde pertenece Bueno Como estaba diciendo Voy a ir con una brocha de estas Para peinar los pelitos De mis cejas Antes de poner el producto So Nomás estoy aquí Peinándolos Para que se me quede bien Verdad no Ahora sí Vamos a ir con ese producto Y yo hago dos líneas Yo primero hago una línea De abajo Y luego una línea Arriba Y ya luego lo ¿Cómo dice? Lo lleno Con el producto Para que se define más La ceja ¿Ves la diferencia? O sea No está No es perfecta Perfecta Pero Se ve mejor Porque a mí me gusta Tener la ceja más ¿Cómo dice? Más natural ¿Verdad? Que se vea más natural Pero O sea Al mismo tiempo No se ve tan natural Yo de mensa pensando Ay Esto se ve bien natural Y no Pero bueno O sea Me entiendes ¿Verdad? Que Que es lo que quiero hacer ¿Verdad? Con este cejón Cejona Que tengo Bueno Están las cejas De cejona Que soy yo La verdad Soy bien Bien huevona No las quise hacer Bien perfectas O así me quedaron Ni modo Me aguanto Bueno Para los ojos Vamos a hacer un maquillaje Bien simple Y bonito Algo que puedes usar Todos los días Y voy a estar Y voy a estar usando Este maquillaje De Revolution Alexis Alexis Tony Así es como se mira Bien bonito Y de colores Pero como nosotros Somos bien básicos Vamos a ir con este color Esta línea Mira Mi mano Ya ni Estoy bien Taroplas Es una palabra Porque mi papá Desde chiquita Desea estas taroplas Es como que decir Que estás mensita O tonta O no sé Verdad Algo así Entre eso Pero para decirlo Más bonito Él decía taroplas Esos taroplas O no seas taroplas Y aquí estoy De taroplas Entonces voy a agarrar Otra brocha Como esta Una brocha así Y voy a agarrar Ese color cafecito Que vices En ese maquillaje Y lo voy a estar poniendo En esta área De mi ojo Es un cafecito Bien bonito Nomás para Darle más definición Al ojo Así como lo quería Mi mamá Dijo Haz un ¿Cómo dice? Un maquillaje Simple Y cafecito ¿Verdad? Para yo poder usarlo Aquí está Y si quieren En ese tiempo Enseñenle Todos tus amigas Sus tías Tus abuelas Tus primas Sus primos Lo que sea ¿Verdad? Diles que este Va a estar bien chingón Y que Que vengan a verme Que vengan a verme Para que Sepan Cómo hacer Un maquillaje Para que no estén ahí De taroplas Ahora voy a difuminar Más La área Aquí Arriba del ojo Con un color Más amarillito Nomás para difumar Porque Si estoy usando Una camisa amarilla Y quisiera Pues tú sabes Ponerlo ahí Ya no sé Cómo comunicarme Wow Y nada Y nada más Lo voy a poner Aquí arriba De donde ponemos Este cafecito Y nomás difumarlo Para hacerle más Que tenga un poquito De color ¿No? Bueno 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 Ahora voy a usar Este maquillaje De Jaimes Jaimes Carlos El carlecillo Y voy a usar Los cafeses Voy a usar Un café Más oscurito Y lo voy a poner Aquí en la esquina Del ojo ¿Y cómo están? Ya ni Ni hablo ¿Verdad? Así como O sea Estoy hablando Con mi familia ¿Verdad? Porque ellos Siempre me dicen Hace un video En español Para que te entienda Para que Sepa lo que estás diciendo Porque ya ni sé Y pues aquí estoy ¿Verdad? Aquí estoy Bien Bien Como dice Bien chingona Como dice mi tía Patty Ay No me hables En el teléfono Y luego A veces me cae mal O sea Yo no Soy de esas personas Que dicen muchas maldiciones Especialmente en español Porque en español No sé por qué Pero cuando dices Maldiciones en español Se escucha más Feo Cuando lo dices en inglés Cuando dices maldiciones en inglés No se escucha tan feo Porque esa generación Lo ha dicho bien Así como que es normal Es normal Decir maldiciones Con tu lenguaje en inglés ¿Verdad? Pero yo cuando digo Maldiciones en español Que no es tanto O sea No Yo soy Yo soy un ángel Yo no Yo no digo Mi boca no dice nada malo Pero bueno Cuando lo digo Se escucha bien feo No me gusta cuando personas Dicen maldiciones en español Porque como que se escucha Más Más feo Yo no sé No sé ¿Qué piensan ustedes? Porque la mera verdad Yo Yo no sé No sé nada en esta vida Bueno Como ya lo oscurecé mucho Déjame ya parar Y pensar a difumar Con una brocha más limpia Mira el ojo Se me ve diferente El otro Mira Yo bien mensa Porque ¿Por qué estoy enseñando Cómo hacer maquillaje Si yo pero lo puedo hacer? Mira No sirvo para nada Bueno Ya como tenemos ese café Más oscuro en la esquina Vamos a ir otra vez Con el cafecito Que comenzamos Y vamos a difuminar Más ese color Como les dije Es un maquillaje simple Un color simple Que lo puedes usar Casi todos los días ¿Verdad? No es un color tan grande Y no es No es mucho No es mucho tampoco O sea No sean huevonas Y digan Ay pero Este maquillaje es mucho Me voy a tardar Es mucho tiempo Y que No, no, no Es que Eres huevona No Hágalo No seas huevona Ponte a maquillarte Para que te veas bonita Pero al fin A veces no necesitas maquillarte Para que te veas bonita Porque ya lo eres ¿Verdad? Todas las mexicanas Y latinas Somos bien bonitas ¿Verdad? Entonces Hay que quedarnos así ¿No? Ok Ahora sí Ya tenemos la sombra En los ojos Bien bonito El cafecito Algo que puedes usar Todos los días Ahora Ese mismo color El color más oscuro Lo voy a poner aquí abajo De mi ojo A la línea de Las pestañas ¿Verdad? Ay Disculpame No me juzgues ¿Ok? A veces se me olvida Y no sé cómo decirlo Bueno Nomás voy a ponerlo Bien poquito Abajo Voy a poner los ojos Bien bonitos Ahora como este Este es un maquillaje Bien simple Y básico Que lo puedes usar Todos los días Yo no No me voy a poner Pestañas postizas Porque pues ese no es el maquillaje Que yo quiero Hasta estoy ciega Y quiero ponerme los lentes Entonces No Lo que voy a hacer Es me voy a poner Me voy a poner rimel En las pestañas Para que sean más bonitas Tengan más volumen Y pues me vea más Natural Pues Pues Entonces déjame Primero Voy a Hacer esto Ya se me Ya se me fue el avión Y si tú quieres ponerte Pestañas postizas Para este look Para este maquillaje Hazlo No me digas Hazlo ¿Verdad? ¿Ves? Así me quedan las pestañas Con este rimel Mascara Más Lo que sea ¿Verdad? Ahora sí se ven más bien Los ojos No tengo que usar Pestañas postizas Pero si tú quieres Úsalas Úsalas Bueno Con los ojos ya están todos Bonitos Lujosos Bien Bien ahí Ahora voy a terminar La carilla Y me vas a decir Ay esta fe ¿Por qué no terminaste Eso primero? Pero como yo soy bien mensa Y no se me prende el foco Entonces Ahora sí Aquí estoy ¿Verdad? Bueno Voy a dar una brocha Así bien grande Y así Todavía bien ¿Cómo se dice Fluffy? Man Las palabras bien básicas Se me van Espon Espon Esponjosamente 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 Una brocha Bien esponjosamente Y voy a dar un color Más oscuro ¿Verdad? Un oscuro así Como este color Ay ya ni veo Ay Todavía enciera Ok Un color más oscuro Para definir mis cachetes Y un poquito De mi frente ¿Verdad? Para darle más color O sea No necesito No necesito el color Porque ya tengo Ya soy morenita Y tengo el color Ya ¿Verdad? Me veo tan bonita Y pues coloradita La verdad Ahora sí Ahora sí voy con un rubor Un rubor Así Voy con este rubor Que ya Lo so de tantos años Porque La pobreza No me deja Comprar uno mejor Y pensar A poner el rubor Aquí ¿Quién me enseñó Cómo hacer maquillaje? Nadie Yo solita Aprendí No Mi mamá Mi mamá De vez en cuando Me enseñaba Porque ella Siempre Estaba con el puro Mary Kay Y Mary Kay Y Mary Kay Entonces Ahí es cuando Más o menos Aprendí Cómo hacer maquillaje Y luego yo sola Aprendí cómo hacer yo El estilo de maquillaje Que yo A mí me gusta A mi gusto A mi gusto Tú me entiendes ¿Verdad? Me entiendes Estamos comunicando Y Me escuchas Y me entiendes ¿Verdad? O sea Dime ¿Qué estoy diciendo mal? Bueno ya tenemos el rubor Y todo Y la cara está bien bonita Ahora El último paso De la cara Porque después Vamos a ir con los labios Es un Resaltador Mira Lo googleé Lo googleé Porque se me olvidó Cómo decir Highlighter Y es resaltador Yo voy a ir un resaltador Con un color más Dorado Y brilloso Y lo voy a estar poniendo En las partes De mi cachete De mi Aquí En estas partes Pues Ya Se me perdió Ya te perdí ¿Verdad? Te perdiste Este que fundí A veces Yo hablo en español Bien rápido Para confundir La gente ¿Verdad? O sea Estoy en una tienda Y todo lo hablo En español Bien rápido Y para que la gente Diga ¿Qué está diciendo? Se escucha en español Pero no sé Sea portugués Entonces aquí Aquí estoy poniendo El resaltador Resaltador En la nariz Las áreas de mi nariz Y las áreas de Aquí donde están mis labios Arriba de mis labios Ya está el maquillaje Todo Lo único que nos falta Es los labios Y los labios Puedes usar cualquier labial Que tú quieras Algo bien bonito Y simple No tan Ahí Como digamos ¿Verdad? Entonces yo voy a hacer Un rosita así Bonito Y natural Ese es el color Cypress Chill De Colourpop Es el que estoy usando Y pues Me voy a pintar Los labios Los productos De Colourpop Ay ¿Por qué estoy hablando? Me estoy poniendo El labiar Bien mensa Mira Mira Nomás porque De perica Y no me quiero callar Ahí estoy de mensa Todos dicen que yo Hablo mucho Y nunca sé Cómo Cómo parar O nunca sé Cuándo parar Y no es mi culpa Porque nadie me dice Nadie me para Nadie me dice Oye Hey Stephanie O como que ya hablaste Mucho ¿No? Nadie me dice Y ahí está El maquillaje bonito Y simple Y básico Que puedes usar Todos los días No es algo así Que está ahí Ahí en tu cara Es algo bonito Y pues Ojalá que te guste Este video Por favor Compártelo Con tus tías Primas Amigas Abuela Lo que sea Diles que este video Está bien chingón Y que te gustó Mucho Y que aprendiste Mucho Porque yo aprendí Mucho Porque a veces La verdad Se me olvidó El español Y tuve que ahí Googlear Googlear Como se dice Unas palabras Y pues sí Ojalá que te guste este video Este maquillaje Sería bonito Por favor No se te olvide Suscribir A mi canal Subscribe ¿Verdad? Suscribir A mi canal Y denles un like A mi video Y te veo En la próxima Adiós Adiós